De verdad que era impresionante, desde Coquimbo hasta la zona de Aysén, estaba Perola embarrada, o sea, de verdad que ha sido impresionante como el viento causa estragos que tú decías, por ciento, ciento veinte kilómetros por hora, ahí lo que es, se vienen abajo, techos, árboles, de todo O sea, pero impresionante, lo que hacía Salfa, yo también me desperté hoy día en la mañana, pero a las seis de la mañana De hecho yo pensé que estaba lloviendo, yo hice lo mismo Y yo dije, hoy está lloviendo, yo dije, no, el viento El viento, pero se azotaba, hay una cuestión realmente impresionante Me gusta el viento fuerte, pero... ¿Por qué te gusta el viento? Me gusta el viento, porque me gusta el poder de la naturaleza Sí, que se manifieste Pero que tú ya estás diciendo, ¿cuánta gente con casa de material ligero? Y tú, me encanta cómo se manifiesta en la naturaleza, envuelto en un caldazono Porque el viento, claro, con la calefazón en 25 horas Guardando las proporciones 75 mil personas con la luz cortada, por ejemplo, también, producto de los árboles ¿Te gusta usted, Gonzalo? No, de la fotografía, esta gigantografía, los candidatos también Que se cayeron y que quebraron cables y todo De verdad que es impresionante Millones de perritos hechos unos nulitos durmiendo Oye, ese es un paisaje clásico Hoy día cuando viene en la mañana el canal Así, los chonco en el suelo Claro, y pasando a llevar los tendidos eléctricos Fíjense que también que la temperatura que haya En la temperatura del viento ha sido algo tampoco muy frecuente Que es mucho más tibia Pero yo les traigo imágenes de distintas partes del mundo Donde el viento de verdad ha dejado la cagada Por ejemplo, lo que ocurre en China Pongan atención Una casa, pero se destruye completamente Pongan atención, miren A ver Construcción china Pero están criticando todo A ver Miren Pero esa es la casa Ahí está el ejemplo de Felipe Sí, de Horacio No, pero espérate Mira Pero parece de Plumaví Sí, de Horacio El lugar ya estaba medio destruido Yo también creo Lo que pasa es que no toda la gente tiene la facilidad Y la suerte de vivir como nosotros vivimos Lugares más sólidos, más calentitos Entonces un poco egoísta A producto, a propósito de las tragedias Es cuando efectivamente los países, los gobiernos, los estados Deciden ponerse mano a la obra y mejorar las condiciones de vida Entonces a veces Excepto acá con el terremoto A veces en los temporales mucha gente que está en toma dicen Algo tenemos que hacer Y entonces buscan viviendas mejores Sería ideal que eso pasara Pero fíjate que lo que dice Salfa Han pasado cuántos años del terremoto del marco Y ojalá que no venga otro Y la verdad que tú vas a decir Hay mucha gente que todavía no recupera su casa Se está viviendo de a llegar y todo Esto ocurre en un estacionamiento Donde típico uno se estaciona Esto en Tennessee, Estados Unidos Y fíjate que la fuerza del viento Hace que los autos empiecen a chocar entre ellos Así Pero llega a mover los autos A ese nivel de fuerza tiene el viento Pero cacha No, pero, pero, pero ¿Cómo llegamos a ver? Pero Maca, eso no es mover Pero Maca, eso no es mover Pero Maca Iban a estar estacionados y se iban a tocar Así como Piolita Es un huracán Es un huracán Pero Maca Pero mira No, pero no es un huracán Esa es Katrina Pero este no es una tisca No, cargame ¿Es un huracán? ¿No es un huracán de viento? No, pero es como una película súper Me antepasaste ¿Cachayo, no? No, de nuevo, de nuevo, por favor ¿Cuánto pesa un auto? Mil kilos, por lo menos De ahí para arriba Una tonelada y media más o menos Esa es la fuerza del viento ¿Quieren verlo, no? No, vamos de nuevo, por favor Sí, depende No, vamos de nuevo Impactante de esta estacionamiento Donde está el baúl Cacha como lo levanta Pero mira como se levan el baúl Y se chocan entre ellos Espera, y no son autos Citycar Son sedán o camioneta Es un sedán americano Ese pesa 800 Ese pesa 800 O sea, tú estás metido ahí al medio Y chau, cabrón Ah, no, como persona Se le infolando Sanguchito Oh, y cachaste ¿Qué pasa si alguien estaba durmiendo en el auto? Despertó Despertó No, no, no No, no, no